Cuando está muy igualado Son detalles Lo que te tiene que diferenciar Una pena que las dos veces Cayera para vuestro lado Pero sin más Sin más Estuvo bien, joder Triple mexicana dorada Vale Vale Tenemos demonios y murlocks Para jugar Yandis Tal vez es momento De empezar a probar un poco La maldita Yandis Pueden probar Yandis Aunque sea una pedazo de mierda Cayera es muy estable Cayera es súper estable Gente Ahí va Hey Inferney Hey Rocks ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? Chire es muy estable Tío Pero no creo que Yandis Sea mala Con las misiones Hay varias misiones Que me gustan mucho 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 Con Yandis El libro de cocina Es muy buena Es muy buena Para completar Por ejemplo La misión de jugar X raza Yandis la puede completar Muy fácil No sé Jugar ritos de batalla También la puede completar Muy fácil No sé ¿Qué opináis? A ver No hay otra opción Que no sé hacer esto Está bien así ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal va el agosto? ¿De vacacioneo O no de vacacioneo En general? No entiendo Porque no va El comando dato Ya funciona Tócate el higo Vale O sea Lo he editado Pero Pero Vale Para arriba Buena tienda de tempo Pero sin más ¿No? Con el 2-4 Le ganas a todo Puede perder Contra algo más allá Que contra otro Que se haya comido Un este Por ejemplo Sería un 3-4 Entonces tampoco pierdes ¿No? Ostras No hay alguna manera Si se come un 1-4 Es un Sí Claro Es un 2-5 Y un 2-5 Sí que le gana un 2-4 Malo sería ¿No? En general Lo malo que es un buen bicho Que no me apetece Deshacerme de él Eso sí que es verdad Que no me apetece Del todo Deshacerme de él El gran dilema Del turno 3 Cuando no tienes token Qué difícil es Qué difícil es para mí Salir de este turno Que viene Contento Pero bueno Vamos a ver qué tal Tenemos mucha chapa La verdad Para ser Yandis O sea Que tengamos una menos que Eudora Wow No sé Hay de los que es extraño La chapa que tienen Pero bueno Mira eh Este bicho con 10 Le han subido un poco la chapa Vale Lógico Guas Me la puedo jugar un 33 ¿Verdad? Voy a hacerlo Voy a hacerlo ¿Por qué no he supuesto Que esto iba a ocurrir ¿Por qué no he supuesto que esto iba a ocurrir? ¿Por qué no he supuesto que esto iba a ocurrir? ¿Por qué no he supuesto que esto iba a ocurrir? Le pegó bien Se nos ha complicado un poco el asuntillo con esta jugada Pero yo creo que se puede apañar bien igual Ahora vemos 5 java spines o murlocs 5 gritos de batalla Wait Que esto es tocho Cuidado Cuidado que es muy fácil de hacer Cuidado que es muy fácil de hacer Nah esto es increíble Buenísima misión Súper asequible Vale Aquí la duda es Más bien Buenas cosito ¿Qué tal? Yo creo que compras estos Son muy buenos Y los puedes de los dos devolver El tema es que Puedo guardar esto en mano gente Entonces puedo hacer así Y tanquear un turno ¿Vale? Creo que es buena play hacer eso Es que a la vuelta completa Vale va Otra vez te la juegas son 33 Pero esta vez no sale mal Está perfecto esto Está perfecto esto Gente está to pensado Está to pensado Está maravilloso esto Vale Tenemos un grito de batalla jugado Nos faltan 3 2 3 4 Este turno que viene Te quedas a 1 O Subes de nivel Que es otra opción válida Ahora lo vemos Creo que hay muchas opciones ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Tú tienes novia? ¿No crees? Y esa pregunta Bastante aleatoria Es que les acabo el monigote 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo se ha comprado? O sea Cuesito ¿Qué está pasando en la cosa esta? O sea ¿Qué estáis liando por las noches? Tío O sea ¿Qué está haciendo Harry Potter? ¿Por qué nadie le para los pies? Esa es mi pregunta Hostia Qué catombe Peor Peor Pelea posible ¿Qué estoy liando por las noches? ¿Por qué nadie le para los pies? ¿Qué pasa? Vale Juegas uno Juegas otro He hecho un error Pues No era mi intención esta Pero bueno Está bien No era mi intención esta Pero bueno La vuelta la completamos ¿Se te va? No No se va a ir 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 No se preocupe usted caballero Que no se va a ir ¡Ay! ¿A quién le ha pasado el pobre Potter? Ahora baja un montón Qué pena Juego Hearthstone tío ya Chocamos las manos ¿Hay alguien en chat con novia gente? Esa es la Esa es la Esa es la hora de la pregunta No Has sido tranquilo Que si tienen 12 jugadores No puede ponerse a vender ahora En su fanci Que no te preocupes Pues sido Calma Yo confío Que en mi Nesiri Ahí se quedará Yo mi apuesta Es en Nesiri No es la mejor apuesta De la historia No es la apuesta Más innovadora Pero Confío en mi Nesiri Macho Que sí Que sí Que no se va a ir ¿Cómo se va a ir? Quedan dos Lo podemos jugar Ya Que yo creo que es lo correcto Compras Rotas Compras Y ahora sí que sí No hay chance De que no comamos Lo que tenemos que comer Nos quedamos sin buffar Bueno Podemos buffar Ya Es cierto No, no Hay que buffar Porque de hecho Tenemos doble Final de turno Así que Uh baby That's good Wait Eso es buenísimo Cabrón Espérate que me vuelvo loco Que estos son 18 de salud Gente Que nos calentamos Que yo me calenté ya Vaya Que puedo decir Son 18 de salud Esto es Triple Turno que viene Buenas Vicky Buenas bandos Menamorate El supermercado Pulla la calor El asecho La congelada Sí 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 bandos Sí Y es así Y así tiene que ser Porque es que no hay otra opción Y lo sabes perfectamente Pero bueno Como que no hace calor fuera Como que no hace calor fuera Cago en la puta Bandos De verdad Me vienes ahora a calentar Me vienes ahora a calentar Macho Qué locura de partida Cómo se está poniendo Se está poniendo traviesa Mira esto Se puso picantón A la partida Qué locura Cuidado que este tío También va picantón No tiene pinchos en bar Igual la completa La mitad Ya Habría que matar esto Antes de que completara La puta misión amigo Cago en la leche Hay que ser bobo Chavales Hay que ser bobito Chavales Para cagarla Porque ahora Va a invocar a A la virgen de Guadalupe Wait What? Se ha bogeado Eso ha sido bug ¿Verdad? Eso ha sido bug ¿Verdad? Eso ha sido bug Eso ha tenido que ser un bug Sí, sí, sí Eso ha tenido que ser bug 100% 100% ha sido bug Eso, eh ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto, gente? Buenas Aquí en Childa ¿Cómo estás, tío? Vaya Me varía este Me varía este ¿Lo habéis visto, el bug, tío? O estoy imbécil Creo que puedo hacer esto Por cierto Y vender a estos dos tipos ¿Cuál vamos a comernos? Vamos a confiar un poquito Basta ya de tanta tontería Comete esto Me vuelvo loco Y hacemos esto triple Que es más Duro Porque esto lo podemos seguir devolviendo Que no es la cosa más épica para devolver Pero Me cansé de fallar ¿Qué tal aquí? Ah, de Chil Vale, suponía Gente, a lo que voy Lo del bug Este tío A mitad de pelea Ha conseguido campeona desinteresada ¿Verdad? ¿Y por qué el bug, Chil No la ha invocado? No lo he entendido No lo he entendido Llega tarde aquí, Chil Llevo fallando un rato, eh Basta Basta Es verdad He traído a Spiro, chicos Porque hoy he visto un vídeo Hoy me ha recomendado YouTube Un vídeo de Tengo un Skylander Que vale 150 euros No creo que Spiro Va a ganar 150 euros Porque es el que tenía todo el mundo Pero es el más guay Quiero decir Está guapísimo Spiro Tengo que grabar un poco Ha completado la misión en la pelea Pegando Claro, ese es el tema No Te los da al comienzo del turno Te los da al comienzo del turno Vale, vale, vale Pues ese es el tema Hostia, pues vaya mierda, ¿no? Yo que sé Por lo menos tienes algo No sé Vale, vale Sí, sí Esa es la única explicación lógica Además, pero Vale, igual hago un 6, gente Esta partida Si sale Batman Jugamos Batman Tranquilitos Y ya está Sí, ¿verdad? Vale, que finales de turno hay Batman está muy chulo Tarly está muy chulo Son los 6, son los 6 Esta partida son los 6, caballeros Son 6, caballeros Son 6, caballeros Son 6, caballeros Puedo darle al ciega La hostia O puedo jugar mecha Y bufar el 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 magnetismo De hecho, puedo devolver el mecha A la tienda Parece la mejor jugada, ¿verdad? Y a la vuelta lo compras Lo tienes triple Una calentura esto Esto de play Es una calentura esto de play Es una maravilla de play Esto Es verdad que Pierdes tempo en el punto en el que Pero es una maravilla de play Esto Es una maravilla de play Esto, gente ¿Os dais cuenta del monstruo Que va a ser el tramposo? Dios Y encima la vuelta tiene Buah Está, está, está Está la partida Hermosa Está hermosa La partida Está hermosa Está hermosa Está hermosa ¿Qué le voy a decir? Ahí está, Elcho ¿Cómo estás? Está hermosa Monstruosa ¡Qué maravilla! Perdóname, discúlpame Esta partida va a empezar No lo juego Porque le vamos a dar Una pena que no vayan juntos Por cierto Si fueran juntos Eso sí que sería una maravilla Pero bueno Le vamos a dar 18 de salud Al magnetismo ¡Dios! Mira, Paka Puku Qué locura O sea, este turno Es el que debo perder Vale Si queda aquí ganamos Poco probable Este turno es el que El que debemos perder ¿Vale? Tenemos todo En el aire Oye, porque todo el mundo Tiene bachills Y nadie tiene invocaciones Para bachills ¿Me explican? Si matamos el Bran Sería una maravilla Pues puede ser El... ¡Uh! Bueno, está bien ¡Brrr! ¿Cómo está la partida, niño? ¿Cómo está la partida, niño? Madre mía Qué locura ¡Brrr! ¿Cómo está el juego? ¿Cómo está el juego, macho? ¿Qué vas a venir siempre? Vamos a buscar Bran ¿Bran? ¿O qué más Queremos buscar? Es Bran, ¿no? Es Bran Hoy va Dios bendito Está el Chicho también, ¿eh? Igual le podemos sacar Partido al Chicho Wait What Si nos da el Chicho Lo podemos jugar ¿Qué es esto, gente? Estos dos se van, ¿no? O sea, no es que lo podamos jugar Ahora veremos cómo lo jugamos Pero... ¿Es Haraxus o es Bran? No sé cuál es mejor Es Bran, ¿no? Es Bran Es como más versátil, ¿no? No hay nadie como tú Claro Ya, eso es el detallazo Es verdad Es verdad, es verdad, es verdad Es verdad, es verdad, es verdad Si... Si... Si haces... Mira lo que ha dicho el Falcho Cosito, toda razón Si haces esto ahora No puedes seguir rotándolo Con el poder del B Toda razón, ¿eh? Detallazo Yo lo he hecho Porque creía que era mejor Bran Pero ese detalle Es más importante todavía Le va a caer todo al Charlie No, pero... Madre mía Oye, ¿podemos ganar igual Por el poder de tener 17 millones de salud? Veremos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué a la que era, caballeros! ¡Qué lo...! Caballeros, quítense el sombrero Que está retirado por el cielo ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad de partida! Se te está yendo de madre Se te está yendo de madre Se te está yendo de madre Nada, no puedo jugar Chicho Es una pena Pero no puedo jugar Chicho Lo jugaría, ¿eh? Pero... Tiene que irse Chicho Pescadora Hay que empezar a buffar Otras cosas Eso está bien Tío, la salud igual Es que solo se la puedes dar Esto igual se la tiene Uf, no lo sé, ¿eh? ¿Qué hacemos, gente? ¡Ey, guay! ¿Qué pasó? ¿Y ahora, Lorenzo? ¿Qué tal, gente? Por favor, no me dejéis Ni jugar una partida complicada, ¿eh? Sois unas drama queens, ¿eh? Todo el trickster Ah, es que tiene que ir a estar el trickster Ciudadano del Town Pero es que tiene que ir a estar también el trickster, caballeros El tema ¿Se ha morido el trickster? Pues yo qué sé Debería, ¿no? Debería, ¿no? Debería, ¿no? ¡Ojito! ¿Ya has montado el ordenador? ¿Y predicciones? Bueno, depende Ya para otra partida Si nos acordamos Y apetece ¿Me puedes traer al directo? No, no ¿Me puedes traer al directo? Igual sí, ¿no? Desde que te hice editora Si empezamos con amenazas Guay Si empezamos con amenazas Vamos a tener problemas Tío Ah, esto es bueno, ¿verdad? Depende de lo que salga El bachil Me gustaría un Leroy, ¿eh? Para una vez que me gustaría un Leroy O alguna cosa así, ¿sabes? Hostia, exacto Es entrada exacto, ¿eh? Problemas, ¿eh? Yo no sé si ganó esto No son malos otra vez Pensando en fuerte, chaval Vaya porro, ¿no? Yo creo que hay que pensar en Batman ¿No? Aunque ya Batman ya son como Demasiadas fichas inútiles ¿No? En la En la esta Ahora, ¿qué hacemos dorado? Dracari Uf ¿Me he matado? Ay, pobre hombre Qué pena Me he matado a dos ya, ¿no? Fucking killer, ¿eh? No, eso sí puedes Eso sí puedes No, no tengo duda alguna De tu capacidad de hacer eso Eh... Venga, vamos a rolear Son tres fichas inútiles Necesitamos alguna útil Ya, ¿eh? Murloc del 6 ¿Y esto? Pues cala mucho Estoy... A ver, Charlie Son un montón de stats, ¿no? Pero igual Contra robots Le puedo meter un zap O meter esto y ya está ¿Sabéis? No puedo jugármela Pero igual puedo comprar esto Y ya está Para darle un poco de ataque ¿Sabes? A las cosas El haraxus ¿Tendría uno dorado Y uno normal Para rotar? Me ha gustado eso, ¿eh? Me ha gustado esa idea, ¿eh? Necesito ataque aquí La luz aquí Esto aquí Y así Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado esa idea Me ha gustado esa idea Me ha gustado esa idea un montón Me ha gustado esa idea un montón Me ha gustado esa idea un montón Estamos jugando a haraxus, caballeros Eh... Paren las rotativas Que estamos jugando a haraxus Condición de victoria, haraxus ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísima! No lo había pensado, claro No lo había pensado Sí, sí Sí es que tienes toda razón De mi universo Una maravilla esto, ¿eh? Es una maravilla esto, ¿eh? Yo creo que van necesitando Lo de scab Puede ser A ver, un varón también estaría muy bien ¿Qué tal, carrasco? Buah, es una maravilla de partida Es una maravilla de partida Estoy ilusionado, ¿eh? ¿Qué tal, hermano? Estoy ilusionado, ¿eh? Necesitamos fichas Que aprovechen el ataque El plan es que haraxus nos dé eso Con los 10 de ataque, ¿vale? Buah, es una maravilla Venga, va, va Vamos a ver Brand 260 de vida Maravilloso Ya estoy en 8k Si es que tarda un día Si es que esto sería venir Buscar ciega Buscar ciega Hombre, ciega es un buen objetivo A ver, esto se tiene que ir ya Vamos a ver el triple, lo primero A ver qué ocurre con el triple Claro, si es que el triple Tiende a hacer estas cosas, ¿verdad? Vamos con Batman Vamos a dar ataque aquí Vamos a primero poner esto aquí Por si sale ciega Porque igual ciega sí que nos interesa Es que ciega con 20 de ataque Cuidado, ¿eh? A ver A ver dónde cae Vale, a ver, un segundito Un segundito Que estamos ante unos cuantos problemas Creo que se tiene que ir esto Unidad desactivados Servos de cosechas Desplegados Este es más apropiado para tu altura Creo yo Es un desastre Es un desastre lo difícil Me encanta Venga, dejadme reconectar Dejadme reconectar Dejadme Please, let me reconnect Let me reconnect Let me reconnect Ay, ay, ay Se nos ha ido Se nos ha ido el turno Qué maravilla Qué maravilla Obviamente se van un montón de cosas Ya, no sé Otro Batman Yo creo que el Big Boxer Ya no entra No ha entrado De que no me ha dado No me ha dado la vida Gente, calma Que ya lo sé Sé las cosas que tenía que hacer Pero que no estáis aquí jugándolo, ¿eh? No estáis aquí jugándolo, ¿eh? Calma, por favor No sé qué tiene que entrar De estos dos El Murloc Bit Boxer ya no, ¿verdad? Es doble Batman Que no, que no, que no Es doble Batman Ya no hay finales de turno útiles Se van estos dos Es doble Batman Creo yo Ya, doble Batman No, pues entonces Ya, ya, ya Sí Ya entiendo el punto Bit Boxer, pues Bit Boxer Batman Venga, va No, pero es que Bit Boxer Batman Tampoco cabe Es que Bit Boxer No cabe, gente Yo, ¿qué quieres que te diga? Venga, Bit Boxer Es mejor que Me cago en la puta Que esta mierda, va Venga, va Un Batman Un Batman Esto Esto aquí Esto igual sobra De hecho, que pollas Claro Esto igual aquí Para que tenga algo de ataque Y este sí que queremos aquí O sea, para que tenga el renacer Perdón Que sí, que sí Que he tenido muchas opciones Pero esto no era muy complicado ¿Vale? Nos pongan nerviosos Y yo, da igual Gente, hay un montón No tengo espacios limitados Esto se va después Y entra Veremos el que Por cierto, es como la peor tienda del universo Para comer Es como la peor tienda del universo Para comer Estoy por vender esto, eh O sea, que vamos Contra Murlocs Igual lo vendo, eh Esto Esto No, nos va a robar estadísticas No, porque van a comer dos No va a robar ¿Qué tal, Gánjala? ¿Cómo estás? Qué partida más rara ¡Qué partida más rara! ¡Me encanta! ¡Me encanta esta partida! O sea, aunque sea súper difícil También es la primera partida del día Por favor Discúlpenmelo Discúlpenmelo Que no estoy yo con la cabeza Para Para jugar Mecha Jaraxus Bitboxer Batman No sé qué coño Estamos jugando Hostia, tío Igual debería poner el segundo El trickster Por si Nada, vamos volando, eh Vamos volando, eh Caballeros Da igual, eh Cómo vaya aquí la gente Mira esto, tú Igual vendo ya el Sí, lo voy a vender Y el doble abandonado Ahora sí que tiene utilidad ¡Uf! ¿Qué partida es esta? Vamos a ver Calma La primera top 1 Ya la están mofando Guay Me cago en la leche Se va a ir esto Es que esto se tiene que ir Creo Vamos a ver qué sale de aquí Taka 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 No está mal Y ahora vamos a cerrar Del scam que toque ¿Cuál es el scam que toca? Good question esa Es que la sindorei no me No es mal scam, eh Y dirás Pero tienes dos escudos divinos Ya, pero él tiene Seis, siete Yo creo que es esto, eh Gente He ido un poco de cagado, gente Si hubiera Si hubiera empezado a hacer triples esta cosa y esta cosa Era top 1 100% asegurado, ¿no? Pero bueno Me cagué un poco encima Oye, discúlpeme Era un turno difícil Por favor, respeten Pero Agotar Nadie está diciendo nada por echar Ya basta, ¿no? Ya basta, ¿no? Me voy a poner el segundo Por si que pegue él Que rompa alguno, ¿sabes? De hecho voy a hacerlo así No, tiene siete Creo que no valía la pena La laga escudida y no Verás, que no pega No creo, ¿no? La salud del triste Hombre, malo sería que se muriera esto Que tiene 171 de vida, eh Esto sí que me da más miedo, ¿ves? Puta Hostia, qué de problemas, chavales Qué de problemas, chavales Qué de problemas, chavales Qué bueno Qué bueno, chavales Qué bueno, chavales Nada de aquí, cabrón Qué buena puta Pero qué es esta Es esta basura De trades, por favor Me explica alguien No, no, no No se muere el tunelador A buenas horas Mangas azules Buen trades, eh Pero esto tiene que morirse, eh No se va a morir Nada, no se muere No se muere Se murió Dios Mátalo Mátalo que a mí me da risa Mátalo que a mí me da risa Caballero Mátalo que a mí me da risa Venga Fuera Fuera de mi partida, caballero Fuera de mi partida Discúlpeme Disculpe Mis improperios Pero Top 3 está muy bien, ¿vale? Top 3 está muy bien Top 3 está muy bien, tío ¡Siguiente! ¿Quién es? Esto me gusta ¿Contra qué vamos? Javapines Javapines Me van a mamar Toda la javaspinada Destrucción Por la justicia Como la peor Toda la tienda Tiene menos estadísticas Que Que un zap Es muy la Pues sí Voy a rolear Un zap tiene muchos stats Pero la puta madre, ¿no? Joder Total voy a ganar ya, ¿no? Es el tema Como le pega el error No es un problema, ¿eh? ¡Livermine! ¡Dios! ¡Qué golpe del demonio! Tengo que perder, ¿verdad? No le pegas al 1-1 La salud Tengo que perder, ¿verdad? Vale ¡Vas a quien le traune! Tengo que pedirlo ¡A que esaija está primero! ¡Qué golpe del demonio! Tengo que perder, ¿verdad? Tengo que perder, ¿verdad? A ver caballeros, let me cook, please, no me estéis dejando cook, pido calma eh, pido calma, pido calma total eh. Batman es una pedazo de mierda, ¿vale? Bran es otra pedazo de mierda, ¿vale? Esto no vale la pena. Por ahí, por ahí, hay que ir. Batman es una mierda, gente, no pasa nada, ¿vale? Hay que asumirlo. De media estamos comiendo más 4 más 4, ¿vale? Por turno hay que asumir la realidad. Mierda. Mierda. Esto es bueno. No he colocado. A cambio de hacer un turno rápido no he colocado. Y ahora mi trickster va a volverse a caer en el microboad. No, por favor, deténgase. Dale alguno. Oye, me voy a tomar por aquí, culo, tío. Ah, genial, ahora le caes ahí, hijo de la grandis. No está mal, es otra vez. Al dragón. Vale. He colocado mal, he colocado mal. No es mala suerte. Es my bad. Es my bad. Es my bad. No ha sido mala suerte. Ha sido my bad. My bad. Calma, por favor. Todo el mundo calmado, por favor. Vale. Colocaremos bien ahora, ¿eh? Todo el mundo calma, por favor. Todo el mundo calma. Todo el mundo calma. No pasa nada. Muy sólido esto. Con esto es imposible fallar, caballos. Puto Batman. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. No vamos a fallar esto. Esta vez no fallamos, ¿eh? Esta vez no fallamos, ¿eh? Esta vez no fallamos, ¿eh? Me cansé de fallar. Me cansé de fallar, caballeros. Lo siento mucho, me he cansado. Me he cansado. Ha llegado hasta aquí, ¿vale? El fallar. Ha llegado hasta aquí. Ha llegado hasta aquí, ¿vale? Falta un 2-4 para si llega... Realmente sí. Ahí viene el 2-4. Mirando, 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 mirando. 2-4 para el si llega. Pum. Truco. Tra. Tri, tri, tra, tra, tri, 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 tra, tra, tri, tri, tra, tra, tri, tri, tra, tra, tri, tri, tra, 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 tri, tri, tra, tra. Ahora no es tan importante, yo creo, el tema de... Está perfecto. Está perfecto. ¡Puto Cidna! ¡Calma! Voy a hacer yo de cisne, ¿vale? Mientras tanto. Ya está aquí, Chil. Estaba haciendo yo de cisne mientras no estabas, ¿vale? Muchachos, si sale un 1.000, me invitas a un chupito. Me parece perfecto. No va a ocurrir, ¿vale? No va a ocurrir, tranquilo. Hostia puta, no, no, no. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Qué provocación! ¡Pero qué maestría! Tukutaka, Tukutaka. Es... Es... Son toques, son toques. Es como jugar el baloncito. Es como jugar el baloncito. Ha quedado el tito, es la primera, ¿eh? No dudes... Eso no ha sido malo, ¿eh? Alguno dirá, ha sido malo. No ha sido malo, ¿eh? Alguno dirá que ha sido malo. No lo ha sido. No lo ha sido. No lo ha sido. Tukutaka. Es como hacer toques, mirad. Es como hacer toques. Es como hacer toques. Creo que no lo va. A no ser que le metas al negro. No lo voy a hacer toques. Pare de momento. Señor, disculpa. De hecho, me va a empatar. No me empatar. Es para ir a... Calma. Oro. Importantísimo. Dios. Dios. Flure. Maca. Queremos, ¿eh? Creo que quiero esto, ¿eh? Algunos diréis, no, motor. Porque creo que el tunelador nos perjudica un montón, ¿eh? Nos perjudica un montón. Y esta es la manera de salir del tunelador. Cuando veáis un tunelador de primero, os vais a decir, hostia, qué listo es este tío, ¿vale? No digo más. Hostia, qué listo es este tío, vais a decir. ¿Vale? Así que ya está. No le deis más puertas ahora. Dios. Dios. Un par, tampoco ha sido dramático. Da igual, lo voy a matar igual, ¿eh? No te preocupes. El tema es que es imposible... No, está muy bien colocado así. Porque es imposible que si ponemos el sigo primero haga mejor papel. Está bien colocado así. Sí. Voy a hacer toques, ¿eh? Voy a hacer toques. Voy a hacer toques. Voy a hacer toques. Toques, muchachos, toques. 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 El juego es... Está en mi mano, vaya. Mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Observa. Watch. 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 No estamos bien igual, ¿eh? No están cayendo mal los... Las saludes, ¿eh? Puta. Puta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy jodido, gente. Hostia, qué duro. Hostia, lo peor es que la hemos perdido nosotros, ¿eh? La hemos perdido nosotros en el turno ese. Estoy jodido. Estoy jodido. Y no lo pilla el deck tracker. Gua, todo mal, ¿eh? Gua, 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 gua. Gua, 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 gua. ¿A cuántos puntos nos han dado? Lo voy a poner, ¿eh? Teníamos 36. 100 menos 36. 64. A los que decían que no sabía sumar. Fabilen, ¿vale? Estoy jodido.